Buenos días, yo soy Heidi Brotten, he venido aquí a esta villa, nuestra empresa Cegarra Brotten pone ahora mismo a la venta esta maravillosa villa muy cerca de Puerto Banús, situado en Nueva Andalucía, entre los campos de golf de Los Naranjos y La Quinta. Un sitio privilegiado donde podemos disfrutar de la vista al mar hacia Gibraltar y la casa está dirigida justo al oeste para el que busca mucho sol, podemos ver que ahora mismo son las nueve y media de la mañana y disfrutamos del sol de la mañana que nos rondea a la casa y dentro de dos horas la tenemos en la parte central frontal de la casa. Ahora mismo vamos a poder visitar la villa que tiene 3.000 metros de parcela y unos 600 metros de vivienda. Bueno, bienvenidos todos y a pasar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver!